Lo que vamos a hacer ahora es ver los aspectos un poco más avanzados que tiene el Master Controller y qué cosas se pueden hacer más, aparte de lo básico. Entonces, para empezar, igual que el Controller One, también podemos guardar la configuración en la memoria. En este caso, la memoria es prácticamente infinita, puesto que se guarda en ficheros que ocupan muy poco espacio y disponemos de un gran espacio de almacenamiento. Para guardar la configuración, venimos aquí a la esquina superior izquierda, desplegamos el menú y abajo del todo pone Cargar, Guardar o Restablecer todo. Pues, como la opción indica, podemos guardar. Si le damos a Guardar, nos pedirá que pongamos un nombre para que nosotros tengamos una referencia. Por ejemplo, podemos ponerle Programación o Parámetros, por ejemplo, para que quede más claro. Parámetros 1. ¿Vale? Y guardamos. Entonces, se ha guardado la sesión. ¿Qué es guardar la sesión? Guardar la sesión es guardar una foto de todo lo que tenemos configurado en este momento. Tanto la curva, como los parámetros de timelapse, como los de vídeo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Imaginaos que hacemos un reset de todo. Restablecer todo es como si lo acabáramos de encender y resetear todo. ¿Vale? Que está todo en blanco. ¿Vale? Guardar una sesión previa que hemos guardado previamente. Le daríamos a Cargar. Seleccionamos aquí los nombres que nos aparecen. En este caso solo hemos guardado la de Parámetros 1. Le damos a Parámetros 1. Y aquí es un poco diferente del Controller 1. Te hace un resumen un poco de los parámetros. Podemos cargar los parámetros por eje. Es decir, el que teníamos guardado para el Travelling, teníamos guardado este. Le damos y el eje que tenemos actualmente, Travelling, lo asociamos a lo que habíamos guardado en el mismo eje. ¿Vale? ¿Esto qué ventajas o qué cosas puede llevar a confusión? Pues una de las ventajas es que podemos intercambiar movimientos siempre y cuando los ejes sean iguales. Es decir, entre los dos swivels, como el eje es el mismo, que es giratorio y tiene los mismos parámetros, solo que uno le hemos llamado Tilt, que es este, y otro le hemos llamado Pan, que es este, podemos intercambiar los movimientos que teníamos guardado para uno a asignárselos al otro, ya que el movimiento lo puede realizar tanto este como este, pueden realizar los mismos movimientos. Entonces, en Tilt podemos seleccionar lo que habíamos guardado antes como Tilt o coger y cargarle los parámetros que teníamos asignados a Pan. Esto es útil por si los tenemos cambiados o queremos hacer diferentes configuraciones. En este caso, al Tilt le asignaremos el movimiento que teníamos guardado de Tilt y al Pan el movimiento que teníamos guardado de Pan. Ya los tenemos asignados y le damos a Cargar y ya tenemos la misma gráfica de antes con los mismos parámetros de antes. ¿Qué más podemos hacer con esto? Lo podemos eliminar. Estos archivos, si al final tenemos un montón y hay muchos que no nos sirven o han sido pruebas, lo que podemos hacer es editamos, seleccionamos todos los que queramos en azul y le damos a Eliminar y de esta manera podemos llevar un control o hacer una limpieza más a fondo de nuestros archivos guardados o nuestras sesiones guardadas. En el apartado de guardar o lo que sea ya está todo dicho. Para que las cosas queden un poco más claras, digamos que vamos a hacer, por ejemplo, un reset para explicar el resto de cosas. Una cosa aquí, una pequeña ventaja o una pequeña ayuda que tenemos, por ejemplo, en el slider más o menos, depende del tablet o dispositivo móvil que tengamos, será más grande o más pequeña la pantalla, esta barra será más larga o más pequeña, ya que el control se redimensiona, se redimensiona el tipo de pantalla de nuestro dispositivo. Entonces, para el slider, por ejemplo, mover esta barra, vemos que tenemos bastante rango de sensibilidad. Pero, por ejemplo, para el panorámico, enseguida que le damos un poco, ya gira muy rápido, a lo mejor. Y lo que queremos es hacer un ajuste un poco más fino. ¿Cómo conseguimos un ajuste un poco más fino? Si vemos aquí, pone posición y velocidad. En velocidad, si le damos una vez, encima de velocidad, la barra esta del joystick se nos pone en azul. Al ponerse en azul, quiere decir que ahora estamos en un modo del joystick que es más, eso es como un ajuste fino, es más preciso. ¿Cuánto de preciso es? Pues, si nos ponemos aquí arriba y aguantamos, se nos pone la barra en verde y podemos configurar ese ajuste. Ahora mismo, por defecto, es un 25% de la velocidad máxima, ¿vale? Que tenemos todo el rango. Digamos que este trozo de velocidad máxima se convierte luego en la barra azul en todo este rango, con lo cual tenemos más precisión. Si queremos limitarlo, por ejemplo, a un 10%, vamos bajando el rango de la barra verde y le volvemos a dar y ya tenemos que ahora el máximo de esta velocidad es el 10% de la máxima total. De esta manera, tenemos un ajuste muy, muy fino y preciso para poder nivelar. Que queremos ir rápido, volvemos a darle a velocidad y ya tenemos la barra de 0 a 100%. Que queremos el ajuste preciso, le damos otra vez, se nos pone en azul y acabamos de ajustar finamente esa velocidad o esa posición. ¿Vale? Esta es una pequeña ayuda, pero que va bastante bien, es similar a lo que era la rueda del mando para ajustar la velocidad máxima del joystick. Las opciones de configuración que tenemos en el Master Controller, tenemos lo que ya hemos comentado al principio, que es la de setear el 0, si queremos y mantenemos aguantado, lo reseteamos la posición 0 y la volvemos a fijar cuando la hayamos movido o hayamos querido. Pues sí, hay que modificar la posición del 0 inicial. ¿Vale? Editar el final, ¿vale? Es como si fuera el parámetro de longitud del Controller 1. Es decir, le podemos dar un nuevo, le podemos dar más recorrido máximo o menos recorrido a los ejes. ¿Vale? En este caso hay 1.800 grados, ¿vale? Que equivaldría a unas 5 o 6 vueltas, por ejemplo. Más o menos, sí. Más o menos, 5 o 6 vueltas de giro completo del swivel. ¿Vale? Podemos reducirlo a, si queremos, por ejemplo, pues que solamente que nos lo limite a 180 grados, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, si vemos el til, la longitud máxima que tiene es 1.800, pero si vamos al pan, la longitud máxima que tiene es 180, que se la hemos limitado. Se la podemos limitar a una vuelta, que sería entre 60. Siempre intento que limitarlo, que no dé una vuelta completa, más que nada, sobre todo el paneo, por el tema de cables. Y en el til es bastante importante que limitemos también el rango, que no se vaya más de una vuelta o incluso menos, si los objetivos que tenemos son largos y pueden picar aquí cuando se vayan para abajo. ¿Vale? Entonces, en el tema de configuración podemos editar ese final. Los nombres. Podemos editar los nombres picándole a editar nombre. ¿Vale? En este caso el pan le podemos llamar panorámico. ¿Vale? Por ejemplo, ya lo tenemos. ¿Vale? Lo tenemos guardado de tal manera que este equipo, cuando lo volvamos a conectar o lo conectemos en otro equipo, saldrá con este nombre como panorámico. ¿Vale? En este caso, si queréis, lo podemos volver a editar y lo dejamos como lo teníamos, guardar. ¿Vale? Editar el ID. Igual que en el Controller 1, cada dispositivo tiene asociado un número. En este caso estamos trabajando con el pan. El ID es el 3. Le podemos cambiar ese ID. Le podemos poner un número en el caso de que hubieran dos o tres, o más de un equipo que tuviera el mismo ID para distinguirlos en la red. Cuando cambiéis el ID, yo siempre recomiendo cambiarlo solo teniendo un eje conectado. ¿Vale? Para este caso lo que haríamos sería desconectar el slider y tal y conectar el Master Controller directamente a ese eje y cambiar ese ID. ¿Vale? Eso solamente cuando tengáis que hacer el cambio de ID si es que lo tenéis que hacer alguna vez. ¿Vale? Luego tenemos otra opción que es la de invertir el mando. ¿Vale? Invertir el mando significa invertir el sentido del joystick este. Ahora, estaba que si yo le daba hacia la izquierda, selecciono por ejemplo el slider, y yo le daba hacia la izquierda, ¿vale? El slider se iba hacia la izquierda porque estoy, digamos, en la posición a derechas del slider. Si yo le doy ahora hacia la derecha, él se va hacia la izquierda. Esto es para usarlo si yo, por ejemplo, estuviera mirando en el otro lado. ¿Vale? Si estuviera mirando yo hacia aquí y estuviera el slider al revés, yo ahora lo tendría puesto que a la derecha es a la derecha y a la izquierda es a la izquierda. ¿Vale? Esto se cambia aquí en invertir mando. Esto se puede cambiar por eje. En cada eje lo puedes configurar independiente. Restablecer eje. El restablecer eje es como el reset es igual que este reset de aquí, pero este restablece solamente el eje individual. El resto de ejes se quedan tal como los tenías. Esto es por si te has equivocado en algo, pues haces un reset de este eje y vuelves otra vez a fijarle el cero, etc, etc. Y aquí los modos del motor son igual que los del controller one. Es decir, está el modo suave o silencioso, smooth o silent, que salía en el controller one. Es decir, por defecto está en silencioso, ¿vale? Que quiere decir que no se oye nada el motor y que esas prestaciones van bien para el 80% de los trabajos. Yo solo recomiendo pasar a modo suave cuando vayamos a hacer tomas de macro o con un tele y queremos hacer una grabación de vídeo que queramos un recorrido muy corto y sea muy, muy lento. Estamos hablando, por ejemplo, de un recorrido de unos 20 centímetros o menos y de una duración de más de dos minutos en vídeo, ¿vale? Entonces, el problema si lo tenemos en modo silencioso es que el equipo, cuando ampliemos la imagen, veremos que si va muy lento lo que hace es arrancar y parar, arrancar y parar, como si acelerara y frenara todo el rato. De modo que el movimiento no es constante, constante. Para arreglar eso, para mejorar eso, se pone en modo suave, ¿vale? O modo smooth. Y lo que hace, notaremos una mejora de ese movimiento. El otro modo que hay es el modo de energía, que es el estándar, en este caso, en los swivels, de maximum torque o par máximo o máxima fuerza, como queráis llamarlo, que lo que te hace es que le pega, tiene un pelín más de punch para poder mover cámaras un poco más grandes o cámaras que estén más descentradas por la óptica que lleven o el peso, o si tienen algún accesorio extra que hace que el peso no quede centrado en la vertical, ¿no? Por ejemplo. Y en el caso del slider, el modo de energía pasa del estándar de ser normal al de ahorro de energía. El de ahorro de energía nos da un 25% más de duración de la batería, a cambio de no hacer tanta fuerza o no tener tanta potencia al mover el carro. Si estamos en horizontal ni lo vamos a notar, podemos trabajar en modo de ahorro de energía tranquilamente. Pero si estamos en vertical sí que lo notaremos. Entonces, yo solamente recomiendo el modo de ahorro de energía cuando estemos trabajando en horizontal y veamos que lo que nos queda de batería es muy poco y tenemos que acabar el trabajo sí o sí. ¿Vale? O no estamos trabajando con corriente. ¿Vale? Y el último parámetro a comentar es, igual que en el Controller One, pues te dice la versión del firmware que lleva ese eje que tienes seleccionado. Estas son las opciones que hay en configuración de cada eje a través del Master Controller. Comentar, aquí en el menú de información, como os he dicho al principio, la primera opción tenemos, bueno, vemos que en el menú ya sale la versión que tiene el Master Controller que pone versión 1.2.1. ¿Vale? Este a día de hoy es la última versión y es la que se recomienda que tengan todos los equipos. La segunda opción que hay es una pequeña ayuda que consiste en deshabilitar el gesto de arrastrar el dedo por encima de la pantalla. ¿Vale? Esto lo que hace es que, si haces así, no se esconde el menú este de la izquierda y siempre tienes que picar el botón este para que se despliegue. Si lo habilitamos, lo que podemos hacer es arrastramos el dedo y cerramos. Pero a lo mejor estás trabajando en un dispositivo muy pequeño y en cuanto pones un poco el dedo encima ya se despliega. Luego, por ejemplo, para situaciones nocturnas tenemos la tercera opción. Esta pequeña luz que veis aquí del Master Controller es suficiente como para que la foto o para que te entre en plano. Entonces, para apagar esa luz mientras estamos trabajando tenemos la tercera opción que pone encender, apagar luz. Si le damos, apagamos y ya no nos molesta ninguna luz. La cuarta opción es apagar el equipo. Para apagar el Master Controller hay dos opciones. Ya que es un sistema operativo que tiene su proceso de arranque y de apagarse, lo que recomendamos siempre es apagar el equipo o a través del botón apagar, le daríamos apagar, parpadearía la luz y cuando deje de parpadear o hayan pasado 20 segundos ya podemos quitar la alimentación del equipo o la misma opción es aguantar aquí el botón de reset que tiene el equipo. Aguantamos hasta que la luz se ponga a parpadear y lo soltamos y tardará unos 10-20 segundos a que se apague la luz y ya podíamos quitarle la alimentación al equipo. Yo siempre recomiendo intentar apagarlo. No es que se vaya a estropear ni nada, pero es posible que si nos interesa luego alguna configuración o seguir trabajando con los parámetros que teníamos hasta ahora, si se apaga mal es posible que ese archivo quede corrupto y tengas que volver a empezar desde cero. Si lo has guardado no pasa nada, pero si no lo has guardado, él siempre te guarda el último trabajo que estás haciendo aquí para que cuando se encheque se encienda, tengas el último trabajo disponible con el que estabas operando. La quinta opción es ver la IP de Ethernet. Es decir, si nosotros queremos utilizar esto offline, conectaríamos en el puerto Ethernet de aquí atrás al ordenador directamente a través de un cable Ethernet y como no sabemos la IP que tiene asignada el equipo, necesitamos saberla para poder conectarnos al equipo. Entonces, de esta manera nos diría aquí la dirección IP que tiene este equipo. En este caso, como no está conectado, no ha cogido ninguna dirección IP, con lo cual no nos asigna ninguna o no ve ninguna disponible. La sexta opción es poder cambiar el nombre de la red Wi-Fi. Si no nos gusta o da la casualidad de que hay dos equipos con el mismo nombre, podemos ponerle el nombre que queramos a la red que crea el Master Controller. No tiene más. Lo mismo con la contraseña. Viene una contraseña por defecto, que es la que sale en el manual. Para poder cambiar la contraseña, hemos de introducir la contraseña vieja y poner una contraseña nueva. Luego tiene la opción de actualizar el firmware del Master Controller, que sería actualizar, se despliega el pop-up este y seleccionamos un archivo entre los que hay. Normalmente es un archivo que te bajas de nuestra página web, de MSlider.com, en el apartado Soporte, y ahí te sale el archivo ese, te lo descargas al ordenador y desde el ordenador con el navegador le das aquí y te busca entre todas las carpetas, buscas ese archivo, lo seleccionas y él solo ya se encarga de actualizarlo y reiniciarse. Y por último, la opción del idioma. El idioma, igual que en el Controller One, podemos elegir entre español o inglés. Y ahora aún algunas cosillas más, como cosas ya extras para acabar de exprimirle un poco el jugo al equipo. Vamos a referenciarlo y rápidamente vamos a hacer un movimiento y veréis qué posibilidades tiene. Desreferencia y referencia aquí. El TIL, la misma aquí, desreferencia, referencia aquí. Y el panorámico, voy a desreferenciar. Y ya está. Lo que vamos a hacer es ponemos un movimiento sencillo, rápido, donde por ejemplo tres puntos, que enseguida veréis qué utilidades tiene esto. Añadimos un keyframe aquí. Movemos el slider a esta posición. El TIL lo bajamos un poco más para que veamos cómo se mueve. El panorámico lo acabamos de girar un poco más. Añadimos ese keyframe aquí. El slider lo movemos un poco más. Digamos aquí, el TIL lo acabamos de bajar, por ejemplo, aquí. Y el panorámico lo acabamos de girar puestos ahí, por ejemplo. Esta sería nuestra curva. En primer lugar, ¿qué vemos? Vemos que hay un movimiento, este es el del slider, que está en rojo. Quiere decir que no puede hacer el movimiento. Lo que os he dicho al principio, para solucionar este tema o le damos un poco más de tiempo al recorrido o modificamos las anclas hasta que se vaya lo azul. Ves que si la modifico un poco, no me acaba de solucionar el problema. Entonces, lo que voy a hacer es darle un poco más de tiempo. En vez de 10 segundos en ese recorrido, le vamos a dar 20, por ejemplo, para ir sobrados. Y ya está, ya lo tenemos en azul. Quiere decir que el movimiento ese ya sería factible hacerlo. Vamos a probarlo. Le damos aquí al play. Se van los ejes a la posición inicial. Ya ha llegado y le damos al play para ver el movimiento. Lo que hemos hecho ahora moviendo las anclas es suavizar que el slider no se quede parado en el segundo keyframe, que sería ese. ¿Veis? Ha continuado, no se ha parado. ¿Qué podemos hacer con los keyframes? Podemos seleccionarlos. Si tocamos en cada uno de los cuadraditos, nos sale una raya vertical discontinua, que significa que lo tenemos seleccionado. Cuando tenemos seleccionado ese keyframe, aquí abajo nos indica qué tiempo, en qué tiempo está ese keyframe. En este caso sería en el segundo 10. Y qué posición de este eje tenemos seleccionado, en qué posición estaría ese eje. Ese eje estaría en la posición 377 respecto al inicio que le hemos dicho. Aquí abajo nos indica el número de keyframe, es decir, si cambiamos, por ejemplo, a este sería el número 1. Si cambiamos a este sería el 3. Y si cambiamos a este sería el 2. Con esto, si lo tenemos seleccionado, nosotros lo podemos modificar, ese keyframe. Imaginaros que yo quiero modificar este último keyframe. Lo selecciono, muevo el panorámico un poco hacia atrás. Y si veis, se va bajando. Va bajando el keyframe, se va moviendo y se va actualizando en tiempo real. Eso es porque lo tengo seleccionado con la raya discontinua. Lo mismo para cualquier otro eje. Eso seleccionando. Esto es para modificar ese encuadre o ese keyframe en ese sitio. Se puede hacer in situ. ¿Qué pasa? Yo ahora he seleccionado el 2, pero todo el conjunto está en el 3, porque es el último keyframe. ¿Cuál es el truco aquí? La cosa es, al lado del play, del botón de play de vídeo, hay uno que es un icono de una cámara. Si le damos y se pone en azul y seleccionamos un keyframe, el equipo se va a ese keyframe. ¿Vale? Todos los ejes se posicionan en ese keyframe. ¿Vale? De esta manera podemos ver el encuadre que hay en ese keyframe. Podemos, mientras lo tengamos seleccionado, reencuadramos, es decir, ajustamos la posición de los ejes, ¿vale? Y se modifica en tiempo real. Ya lo tenemos. ¿Vale? Para deseleccionarlo solo tenemos que picar fuera de ese keyframe en la gráfica. ¿Vale? ¿Cómo seleccionamos el otro? Si seleccionamos el primero, el equipo se va al primer keyframe. Y lo mismo. ¿Vale? Ahora estamos en el primer keyframe. ¿Qué pasa? Por ejemplo, igual que si tenemos seleccionado el primer keyframe, si queremos avanzar, en vez de tocar en la pantalla de la gráfica, podemos avanzar de keyframe en keyframe. ¿Veis? Ahora voy al 2. Ahora puedo ir al 1. ¿Vale? Ahora puedo, por ejemplo, si me selecciono del final, me puedo ir al último keyframe. ¿Ves? Los ejes ya se posicionan. En la posición que están en el último keyframe. ¿Vale? De esta manera podemos seleccionar los keyframes in situ y ver ese encuadre en el sitio. Para saber cómo va el recorrido, porque ahora van todos a la máxima velocidad que puedan, van todos a la posición en la que están grabados. ¿No? Esos puntos, esos keyframes. Una vez lo tenemos en azul y él está en un keyframe conocido, por ejemplo así, si aguantamos encima del azul se pone en verde. En verde quiere decir que ahora si seleccionamos cualquiera de los otros keyframes, él va a ir siguiendo esa trayectoria. Imaginaros que selecciona el tercero. Pues ahora van haciendo el movimiento sincronizado hasta el tercero, es decir, siguiendo la curva de la gráfica. De esta manera podemos ir hacia delante y hacia atrás o movernos entre keyframes siguiendo el trazado que haría el movimiento. Ahora volvemos al 2 y él vuelve de forma ordenada o siguiendo esa gráfica al keyframe número 2 para ver exactamente por dónde va a ir la toma. Cuando queramos dejar de trabajar en modo en vivo deseleccionamos la cámara hasta que se ponga en gris y ya está. Y esto ha sido un poco las opciones avanzadas para sacarle un poco más de provecho o ver todo el potencial que tiene el equipo. Ahora, para apagar simplemente pico shoot down, le digo que sí, la luz se pone a parpadear, yo ya puedo apagar mi dispositivo y ahora en cuanto se apague la luz, como ahora, ya puedo desconectarle la alimentación y ya tendríamos el equipo listo para recoger.